Música 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 Salvame, la entrada de los peoros Salvame, aguantadme, aguantadme Quiero, aguantadme Música Música Quiero, con calor Aguantadme, nos damos, aguantadme Calvamos Tranquila, quedate conmigo Pucha, quedate conmigo ¿Están listas para enfrentar la muerte? Nunca aún no están listas para enfrentar la muerte. Yo tengo muerte en vida igual. No, no, se prió esta apagada. Por hacer ganas que me enteraba. ¿Tan de calor? Leer a chat. Tan de calor, se miran. Puede ser el último beso. Puede ser el último beso. Están por morir los dos. Mirá. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No me dejes, no me dejes ser. Eh, chico, yo no... Dicapio... Dicapio... Dicapio por otro. Exacto. ¿Y habla de antes? No quiere interrumpir, pero lo de esto es que no es prueba de vida. Y yo veo mucha vida ahí adentro. A ver... ¿De qué habla? Renato se está muriendo. Salganos de acá. Dame los papeles que te los tiras. A ver, al cielo. Al cielo. Si, en realidad vos te sorprendes también, porque vos no me veas. No firmes nada. Yo lo firmo, pero... Quiero ver que la liberás mientras yo esté acá. Perfecto. Disfruta de tu triunfo perverso. Disfruta. Tranquilo. Sí. Abran ya. Libérenlos. Sí. 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 Re contento. Ve. Re contento. Estar acá. Sí. Estar acá. Estar acá.